Música Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres, vete A cambio de qué De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Música A cambio de qué Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Música Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Música Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Música Tendrá que ser a cambio Y si no quieres, vete Música ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada A cambio de que, de despertar en mi, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tu estas en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada A que no le cuentas cuando estas callado es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste cuando a mi me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estas viviendo Dile que eres mío que tu perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme A que no le cuentas que ella no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estas viviendo Dile que eres mío que tu perteneces a mi corazón A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme que si llegas tarde vienes a dejarme A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme porque soy tu amante Y una vez por todas lo que estas viviendo Dile que eres mío que tu perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que si llegas tarde vienes a dejarme porque soy tu amante Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Me brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves no lo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No te aferres No te aferres Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver a diario como echas a la basura Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Me llevaré la dignidad Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Música Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Tú me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Música Pero ve Que al engañarme Que al engañarme te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar mañana en espera De la noche me destaco El esculte para que este te provoque tu fachida Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado, disfrazado, disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De este ingrato De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me da la vida Se me da la vida Contigo En sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que plancha Que plancha y se arruga El compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que no se arrugada Y que tú ni te enteres De qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche me destaco El esculte para que este te provoque tu fachida Anciedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me da la vida Contigo Pero sola Sola Me da la vida ¡No! Yому Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al abrarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al abrarte a la cara Lo siento mi amor, lo siento contigo Lo siento mi amor, pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez, para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos, parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban, no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma, queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo, a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Ser mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Música Música Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tal mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Bears, tard humincolnioity Ojalá en piense que inventar ¡Ay! Reba, ma ¡Ay! ¡Ay! Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti No me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira, resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras Mira Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven y muy bonita Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Cuando tuve toda la verdad, señora Y era tarde para echar atrás, señora Y era parte de mi vida y es mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Y en mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señor Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Y era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y es mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Y a mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Ya me inquieta Me inquieta y me va Ya me inquieta y me va Porque despiertan mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exato No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me invaden Porque me gusta a morir 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 Yo sé Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Que podría pasar cualquier cosa Es que me gusta a morir Es que me gusta a morir Por favor Me gusta a morir Me gusta a morir Yo sé que lo paso a morir Con las manos Lo siento Yo voy a tomar No me gusta a morir Lo siento